Ahora sí, después de esta curva, el castillo ¡Mira qué caminito! ¡Oh my God! ¿Un castillo romano o rumano? Romano ¿Qué van a estar haciendo los rumanos acá? ¡Wow! ¡Se lo puedo comprar para Hades! ¿El qué? ¿El castillo? Sí ¿Ves? Pablo le puso el príncipe Pues un príncipe tiene que tener un castillo ¡Pobre Hadesito! Ayer me casó un topito ¡Wow! ¡Mira esa bajada! ¿Y quién se va por ahí? ¿Qué ciclistas más locos? ¿Qué ciclistas más locos? ¡Wow! Es más locos ¡Qué locos! Yo creo que podemos dejar las bicis, ¿no? ¿A ver? No, es que ahí no nos vamos a meter O yo por lo menos no ¿Por qué no? Yo lo intento Sí Sí, vamos a hacerlo ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! Gracias.